Que a usted no le pase esto Lo paso bien, poniendo un objetivo Y últimamente lo estoy logrando Así que, bacán Según una investigación exhaustiva Que realicé en internet buscando en Google Pesar entre 61 kilos Que es el mínimo saludable A 83 kilos Que es el máximo saludable Después de acá, todo está mal Cuando me puse la fila, logré llegar a los 82 kilos Que está adentro del rango saludable Y hoy día estoy en este rango Pasé 100 kilos a 82 kilos Con estos 3 tips Comía 8 veces al día Empezaba a las 8, en intervalos de 2 horas Terminaba de comer a las 10 Segundo tip Pan, fideos, arroz Nada con harina Nada de papa No, nada de papa Y el tercer tip Hola, ¿cómo estás? Bien Y esa harina Mucha fruta Cáscara Mucha verdura verde Cruda Lo importante es mucha agua No soy experto en esto Solo digo que no me funcionaba Me gustaría llegar a los 79 kilogramos En 66 días Hoy es 10 de octubre Peso 89 En 66 días más O sea, el 15 de diciembre Veremos cuánto peso Así que la idea es Enfocarse en el proceso Los resultados vendrán después Chau, Teo Ok Creo que se hagan de revisar las preguntas Preguntar a un árbol Antes de la pregunta de ¿Qué dolor tendrías en tu vida? Mamá Ceballo dice que Está en un momento de su vida Que está dispuesta a todo Iguala estuvo dispuesta A ver la decepción de su padre Cuando se cambió de carrera Pero la papio Está recién aceptando Que para lo que se quiere Se necesita esfuerzo Calecido como buena mamá Está dispuesta a todo Porque sus hijos Estén sanos y felices Familia Lu dice que Ella carga con Las consecuencias De siempre decir la verdad A cambio de siempre Estar con una sensación de alivio Bel Montesino a su vez Que cada vez que no ha estado Dispuesta a pagar Lo necesario para Las cosas que quiere conseguir No los consigue Si lo quiere todo Debería poder sufrir un poco más A su vez Camilo Aburto Me pregunta ¿Cuáles son mis influencias De YouTube? Y tengo que decir Que claramente Es Casey Next Alguien más que No es YouTuber Pero sí Lo conocí a través de YouTube Es el comodigante escocés Nacionalizado Estadounidense Craig Feruso Además muchos otros canales En el writer En el blogbrothers En Ask a ninja Uuuu Ese sí queda antiguo Es pre-YouTube Más hace mayo dice ¿A qué edad más o menos Comenzaste a tomar conciencia Del sacrificio A ser más constante? Lamentablemente Tengo que decir Que lo hice hace poco A unos 29-30 años Ahí como que me di cuenta Que las cosas No necesariamente sean fáciles Vale su pregunta ¿Crees que hay personas Que tienen más capacidad Para soportar el dolor Que otras? ¿Quiénes son más favorecidas? Yo creo que no Creo que hay gente Que se adapta más rápido Que entienda a la primera Pero creo que todos Somos capaces de soportar Dolores Si es que en verdad Queremos algo Creo que todos Tenemos las mismas posibilidades Familia Lu ¿Hoy día qué te gustaría hacer Pero miedo no lo haces? Actualmente Creo que lo viví mucho Con el tiempo de la música Cuando quería Tener una banda Porque se suponía Que tenía que tener una banda Pero en realidad Era porque no quería Estar solo No quería Arriesgarme solo a eso Creo que eso Me impidió Ser solista Desde mucho antes Mucha Siempre he tenido el miedo De como Abrir conversaciones Como que Trabajo súper bien solo Y soy súper malo Para abrir De conversaciones Con otros Pero si los otros Me hablan a mí No hay ningún problema Bueno Las preguntas del árbol Este miércoles Bueno Gracias a su respuesta Estaba pensando Que el tema Que nos cueste tanto Aceptar que Hay esfuerzo Y hay dedicación Detrás de todo El grande éxito Porque simplemente Separamos El proceso De la meta Cuando en verdad Todo es un gran conjunto Y Desde chicos Nos han enseñado Que fracasar Es súper malo Y que siempre Tenemos que ser buenos Y siempre nos tiene Que salir bien Que no Hicieron pensar Que el proceso Era muy distinto Al objetivo Cuando yo hago Este blog Mi precio Es estar una hora Menos al día Con los que quiero O privarme De ciertas cosas Porque tengo que evitar Pero en realidad Mi objetivo Es tanto La meta Como el proceso Y si lo Abordamos de esta forma Creo que ayuda Mucho mejor A manejar la ansiedad Que vas a tocarlo ¡Suscríbete al canal!